Hoy 27 de mayo nos hemos convocado otra vez para celebrar los 324 años de Punta del Agua, otra vez un cumpleaños de la localidad. Sí, no son pocos, realmente son muchos años. Yo hoy pensaba y decía, han pasado muchos hechos importantes, otros no tan importantes. Con los importantes, realmente nos hemos hecho grandes en historia. Por ahí los hechos no importantes nos han enseñado y nos han ayudado para poder seguir creciendo como pueblo y hacerse fuerte como pueblo. Desde que asumí esta gestión comunal, allá por diciembre de 2007, nos proponíamos que todos los 27 de mayo nos íbamos a reunir en esta plaza central a festejar los cumpleaños del pueblo. Y es así como de manera ininterrumpida, año a año, nos hemos juntado. Hoy, por ejemplo, tengo que traer lo que hacíamos el año pasado. El año pasado nos juntábamos para presentar lo que era el concurso de la bandera de nuestro pueblo. Y por primera vez en un acto oficial está flameando junto a la bandera argentina, la bandera de Córdoba, nuestra bandera de Punta del Agua, que nos da más identidad como pueblo. Todo cumpleaños debe tener un regalo. Somos convencidos de que esa es la manera. Por eso, en pocos minutos más, vamos a estar inaugurando lo que es la obra de baños en el Salón Comunal. El Salón Comunal, que es el lugar donde todos nos encontramos para los festejos, ya sea un cumpleaños de 15, un casamiento, la fiesta de la escuela, las fiestas patronales, es el lugar de encuentro. Así por lo menos lo defino yo. Y era muy necesario tener los baños en condiciones, porque precisamente un salón tan grande, con tanta capacidad, no tenía baño. Me parecía difícil pensarlo a eso, así que con mucho esfuerzo, y gracias al aporte del gobierno provincial y de su jefe de gabinete, hoy podemos estar en pocos minutos cortando la cinta de lo que van a ser los baños del Salón Comunal. Vamos a estar inaugurando una planta potabilizadora de agua. Hoy nos honra con su presencia el Ministro de Agua, Ambiente y Energía, Manuel Calvo, al cual fui a plantearle la problemática del agua potable en el pueblo. Tampoco me entendía, igual que yo, decíamos cómo pensar en un pueblo que no tuviera agua potable. Parecía ilógico, Manuel me lo decía, no puede ser. Y sí, Manuel, es cierto, no tenemos agua potable. Tenemos agua de red, pero no tenemos agua potable. Obviamente esa necesidad, Manuel la convirtió en una realidad, y hoy podemos estar inaugurando la planta potabilizadora de agua donde cada vecino de esta localidad va a tener agua potable, por lo menos en su mesa. Obviamente, si tenés ministros como Oscar González y gobernador como José Manuel de la Sota, todo se hace más fácil. Ellos entendieron la necesidad que teníamos de reemplazar el utilitario, y allí por el 27, 28 de febrero, en Río Cuarto, nos entregan esa hermosa tráfica que van a ver allí atrás o a su derecha, utilitario cero kilómetro, 15 asientos, para poder trasladar, sobre todo, los niños, docentes, no docentes, y también el público en general, porque aquí no contamos con líneas de transporte público, sino que es el único transporte. Y nos tomamos la modestia o el trabajo de poder plotearla. Y cuando así mirábamos, decíamos, tu viaje cambió para siempre, y le ponemos alas a la educación. Ese era el eslogan de José Manuel de la Sota. Somos conscientes de que gran parte de las necesidades que hay en el pueblo se deben a los servicios comunales. Recibimos allá por noviembre del tractor PAUNI cero kilómetros, y con fondos propios compramos una desmalezadora de arrastre, y también un tinglado comunal, para poder guardar y resguardar todas las herramientas de nuestro corralón comunal. Vamos a estar haciendo realidad el sueño de una familia, porque le vamos a estar entregando en breve la llave a la familia área de lo que es la vivienda, ahí la tenemos enfrente, prefabricada, que se firmó contrato y convenio, y ya está al 90% de ejecución. Y vamos a estar también concretando el sueño de dos familias más, en donde vamos a firmar el contrato, le vamos a entregar copia del contrato de la adquisición y construcción de dos viviendas más para la familia, de Silvina López y la familia de Ezequiel Pacero. Así que tres familias de nuestro pueblo van a tener en menos de 180 días un techo, una vivienda digna para vivir. Solo le quiero pedir que a las instituciones, a los vecinos, a la escuela, solo le quiero pedir que me acompañe, que trabajemos unidos. Hay una sola manera de lograr todas estas concreciones, es de trabajar de una manera unida, de tener fe, de tener esperanza. Que me acompañen en estas ganas de ayer, que tiene este presidente comunal y la comisión comunal que lo acompaña. A veces tendremos aciertos, a veces tendremos errores. Somos seres humanos y a veces nos podemos equivocar. Lo que sí les digo, que quédense tranquilos, que este presidente comunal se levanta todas las mañanas con ganas de ir cambiándole la vida a todos los habitantes de este pueblo. Muchísimas gracias y feliz cumpleaños Punta del Agua. El ministro Manuel Calvo y yo estamos en este acto sencillo de conmemoración de los 324 años de este pueblo que lo inscriben entre los pueblos más antiguos de la provincia de Córdoba. Y estamos aquí, en primer lugar, para traerles el afectuoso saludo de nuestro gobernador, el doctor José Manuel de la Sota, quien acaba de regresar de un viaje a Holanda, donde la provincia de Córdoba fue distinguida por un prestigioso organismo internacional, por sus avances en materia de transparencia administrativa y por la organización y la sustentabilidad de su administración. Pero además hemos venido a compartir con ustedes la alegría de este cumpleaños. En esta pequeña población, que para muchos probablemente llame la atención que dos ministros del Poder Ejecutivo se trasladen a compartir con los vecinos un acto sencillo como este. Pero de verdad, nosotros creemos que en este tipo de pueblos, en este tipo de localidades, en el interior profundo de la provincia de Córdoba, está la riqueza de nuestra provincia y la fortaleza de nuestra provincia. A estos vecinos es a los que hemos venido a rendirles tributo hoy en el cumpleaños de Punta del Agua. Además, porque la idea de nuestro gobierno provincial es la de tratar de ayudar a que haya un desarrollo y un crecimiento armónico en todo el territorio provincial. Por eso hoy se están inaugurando obras que bajo la conducción de Daniel y con la buena conducción y ejecución de Daniel, han contado con el respaldo y con el apoyo económico del gobierno provincial, como es la obra de los baños en el salón de usos múltiples, como es la planta potabilizadora de agua potable, como es el programa de equipamiento con distintos vehículos y maquinarias necesarias para que haya mejor calidad de vida en Punta del Agua. Y en definitiva, esta es la idea de nuestro gobierno, que el progreso llegue a todas partes y que se distribuya en toda la geografía provincial. No importa si en un pueblo viven 100, 200, 500, 1000 o 10.000 habitantes. Es responsabilidad del gobierno provincial llegar a todas partes, acompañar al pueblo y a su gobierno de cada una de las localidades de nuestra provincia. No importa el color político de quien gobierna circunstancialmente esa localidad. Daniel hacía referencia recién a que aquí está, por ejemplo, el intendente de Río Tercero, que pertenece a un partido político distinto del nuestro. Y sin embargo, con el gobernador de la Sota, acabamos de suscribir con él importantes convenios de cooperación para que el progreso siga llegando a Río Tercero, quizá de los convenios más importantes que el gobierno provincial ha firmado con municipios. Bueno, por ese motivo es que estamos hoy en esta fiesta, sumándonos a la alegría de ustedes, sumándonos al festejo de toda Punta del Agua, trayendo el saludo de nuestro gobernador, y deseándoles que cada uno de los cumpleaños que tengan de aquí para adelante sean como este, acompañados de nuevos señales de progreso, de nuevas obras y de nuevas realizaciones. Y finalmente, como siempre se dice que a los cumpleaños no hay que ir con las manos vacías, hemos traído aquí un aporte de 30 mil pesos para la comuna de Punta del Agua para celebrar y para contribuir a la organización de estos festejos y al desarrollo de la localidad. Muchísimas gracias a todos. Te vamos a entregar el cheque, amigo Daniel. Bienvenido, Oscar González, para nosotros es un verdadero placer estar aquí. Simplemente un mensaje sobre el agua, rescatando la gestión que ha realizado Daniel para poder avanzar con esta obra tan necesaria por Punta del Agua. El jefe de gabinete recién hacía mención a las distintas acciones que desde el gobierno de la provincia realizamos para mejorar la accesibilidad al agua potable y a distintas obras de infraestructura que todos los pueblos y ciudades de nuestra provincia requieren. Hace pocos días estuvimos inaugurando en el sur de Córdoba en pueblos de similares características como el de ustedes, en San Joaquín y en Río Bamba, obras de aguas de igual envergadura, beneficiando a más de 130 familias que no tenían el acceso al agua potable. Estas son pequeñas, grandes obras que se realizan en todo el territorio provincial, que se acompañan con las grandes obras de infraestructura que realizamos en la zona del Gran Córdoba, como para poder abastecer de agua potable a todo el sistema de sierras chicas, como también en el norte de nuestra provincia, en San José de la Dormí, de distintas localidades de todo el territorio provincial. La presencia del gobierno provincial allí, en todos los rincones de la provincia, acompañando las buenas gestiones municipales, como es el caso de Daniel, llevando obras necesarias que cambian la vida a todos los ciudadanos. Bienvenida del agua buena a Punta del Agua, espero que la puedan disfrutar. Un saludo al presidente Comuner y a todos ustedes. Muchas gracias. Mateo, Mateo.